En esta ocasión está Richard TV para invitarlos a que todos se suscriban al canal de mi gran amigo Inge Sonidero Así es que Richard TV los invita, suscríbase porque Richard TV está suscrito Que tal amigos sonideros de YoTube, en esta ocasión revivimos este amplificador Ya que es un bonito recuerdo de su papá de Julio Maldonado Sonido Sonrumba 57 Pues bueno amigos, vamos a ver el video de como lo reconstruimos por dentro Ya que pues ya era un aparato inservible Y pues bueno, lo regresamos a la vida Es que aquí, iniciamos Entrevistas, vlogs, viajes, videos sonideros, tutoriales Todo lo relacionado al ambiente sonidero Inge Sonidero Inge Sonidero Pues bueno amigos sonideros, en esta ocasión pues vamos a trabajar en este amplificador El cual este es un recuerdo de su papá, del amigo Julio El cual pues lo quiere ver trabajando Pues sus tarjetas ya están muy dañadas Ya no son reparables O a lo mejor sí, pero pues me voy a tardar más Que mejor les hagamos unas nuevas Vamos a ocupar todo lo que es el gabinete Vamos a ocupar lo que es su transformador Sus filtros Sus diodos De puente rectificador Y pues lo que bueno sea utilizable todavía Vamos a hacerlo igual de transistores de corcholato, de fichita Lo vamos a dejar así tal y como él lo tiene Porque es un recuerdo de su papá Entonces pues lo vamos a Pues lo vamos a arreglar De hecho aquí ya este Es estas tarjetitas Buster Ya nada más ahorita las vamos a perforar Y le vamos a colocar los componentes Ya hice dos Son mis primeras tarjetas que hago así de tipo planchado Por eso que pues a lo mejor no me quedaron muy bien Pero pues vamos a tratar de hacerlo bien Y pues en esta ocasión Pues ahorita lo vamos a perforar Y vamos a colocar los componentes Para empezar a trabajar en este amplificador Lo vamos a regresar a la vida Porque es un recuerdo de su papá De Sonrumba 57 Pues bueno amigos sonideros Ya las hemos perforado Y pues bueno a continuación Pues vamos a poner todos los componentes Para volverle a dar vida a este amplificador Pues bueno amigos Este vamos a continuar Ya vamos a colocar los componentes Pues bueno amigos sonideros Ya hemos terminado una Ya le montamos todos los componentes Así es como nos ha quedado Pues bueno amigos Este ya ahorita nos vamos a armar la otra Aquí ya tenemos todo Tenemos todos los componentes Pues bueno vamos a seguir trabajando en el amplificador Y vamos a colocarle los componentes Ahorita regresamos Pues bueno amigos sonideros Ya hemos terminado las tarjetas Buster Y ahorita vamos a checar Antes de armarlo en el gabinete Estamos tomando los voltajes de aquí De la fuente del mismo amplificador Y pues aquí hicimos esto Para este hacer nuestras pruebas Y ya empezarlo a armar aquí Adentro Pues bueno amigos Este Pues ya tenemos Este Lo que es audio Les repito Ahorita nomás estamos haciendo pruebas Estamos haciendo chequeos de voltaje Y que todo esté Perfecto Entonces pues lo vamos a prender Y le vamos a poner Audio En este bonito lugar Tenemos micheladas Bien preparadas Como debe ser Saludos para el changolión El más sabroso Con mi compadre Luis Y todos los charabandes Que se están reportando Hoy a través de las redes sociales Hoy tenemos la presencia De Antísimas videofirmaciones Aguartoni Videofirmaciones Aguartoni El ingenio sonidero Por ahí ya nuestro compadre Que se le pasó su nombre Y ahora nos acompaña todo El café completito Como debe de ser Para todos los ríos Sonido Para el sí Y toda la banda De Julián Villagran Pues bueno amigos Este Ya estamos haciendo Les repito las pruebas Y pues bueno Este Ya lo vamos a empezar A armar allá Ahí en el gabinete Lo vamos a empezar A construir ahí Pues bueno Ahorita nomás Hicimos algunas pruebas Para este No estar batallando Ya que esté montado Entonces Lo estamos haciendo antes Para que ya nomás Este Coloquemos las tarjetas Buster Ahí en el gabinete Y hagamos Este De hecho Le vamos a poner Igual transistores De corcholata Ahorita nada más Estoy este Checando con estos Para ver si están Trabajando las tarjetas Buster Ya chequeé esta Ahorita voy a checar La otra Y para ya empezar A armarlo En el gabinete Pues bueno amigos Sonideros Después de un buen rato Ya hemos terminado Ya hemos colocado Los transistores De potencia El cual Utilizamos El MJ15022 Y el MJ15023 Y ya colocamos Lo que son Las resistencias Y pues bueno Aquí están Los Estos van a Los voltajes Positivos Y estos van A los voltajes Negativos Aquí ya tenemos Las bases Y por supuesto Los colectores Que van a Su resistencia De .33 Pues bueno amigos Vamos a Seguir Trabajando En este Amplificador Pues amigos Después de un buen rato Ya hemos terminado Ya están Aquí las tarjetas Buster Ya las conectamos Y pues bueno amigos Este Ya hicimos Algunas pruebas De voltaje Ya hicimos Unas pruebas De sonido Y pues bueno amigos Ya está Trabajando Este amplificador Que es un recuerdo De su papá Del buen amigo Julio Sonido Sonrumba 57 Volvimos a Rescatar Este amplificador Pues bueno amigos No sé si su papá Fue el que le hizo Esto Que le quitó Todos los botoncitos Que llevaba aquí Se ve que era como Tenía como un radio Bueno tenía como radio Algo así O tenía Varias entradas Aquí atrás Porque igual se ve Que acá atrás Lo modificaron Le quitaron Esta Aquí tenía Se ve que tenía Una plaquita Aquí traía más No sé Aquí lo modificó Su papá No sé si haya sido Su papá O este O Julio Pues bueno amigos Ya está Ya le cambiamos Igual el cable Le pusimos Estas Borneritas Para que conecten Las bocinas Y pues bueno amigos Este ya ahorita Vamos a fijar Las tarjetas Buster Y se los muestro Que cuando ya esté Funcionando Amigos sonideros Del YouTube Pues ya terminamos Ya fijamos Lo que son Las tarjetas Buster Ya están bien fijas Y pues bueno Vamos a hacer La prueba De sonido Pues bueno Aquí tenemos ya Nuestros parlantes O bocinas Pues bueno amigos Vamos a encenderlo Ya está encendido Vamos a ponerle play Y pues ahora si Es el canal Aquí canal Ay no le puse play Ahí está Bueno pues esto Lo vamos a hacer Como el canal 1 Y ese sería El canal 2 Entonces vamos a checar El canal 1 Bueno ese sería El canal 1 Vamos a checar El canal 2 Vamos a checar El canal 1 Y ese es el perfume Que yo pongo Me hace enloquecer Oye Que vuelvas conmigo Pero si mi vida Te confundí Vamos a checar Una partida del puente Quiero jugar Hay que impedir Quiero probar Quiero regresar A mí Y seña a tu peador Con lo que no hacen Con mi cuerpo Hoy van a cesarín Que vamos a hacer 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 Santa María Carita Pará De sacate Esa es la pasión En el líquido 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 Pues bueno amigos Hemos salvado Otro amplificador Este es un recuerdo De su papá De sonido Sonrumba 57 Al cual le mando Un saludo Hoy también quiero Mandar unos varios Saludos Para grandes amigos Hoy para DJ Mega Hoy también para Tropical Pollito Allí en Pachuca Para los grandes amigos De sensación Barracuda Para mi gran amigo De sonido banda Cheyenne Don Sinfo Potrillo Alex Y toda la banda También para No sé si esté bien pronunciado Para Frodo Production También para ellos Y para sonido Ritmo suave Hasta Toluquita También quiero enviar Un saludo Para mi gran amigo Edgar De sonido Taboga Estéreo Pues bueno amigos Ahora si nos vamos Nos despedimos De este video Espero les haya gustado Nos vemos En el próximo En el próximo Video ¡Gracias!